Nos encontramos aquí en Misco, en la ciudad de Misco, para celebrar aquí en la parroquia de esta hermosa ciudad, la fiesta de la Virgen del Rosario de Morenos. Hemos ya concluido la celebración eucarística con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero también con mucha piedad. Y hemos dicho que tres son las cosas que nosotros debemos tener presentes cada domingo que nos reunimos. Y es escuchar la palabra de Dios, celebrar la Eucaristía y hacer comunidad. Tres cosas que hemos de tener presente para todos los domingos del año y más que todo en este día solemne para Misco, en el que celebra a la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Están ustedes invitados también a venir y participar en la procesión que dentro de poco saldrá de esta iglesia. Participen hoy, hermanos y hermanas, y celebremos a la Santísima Virgen María. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a continuar con más música Música siempre al ritmo del tarima Música 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 Música